Fue un primero de octubre de 1790, cuando Jaime Bausate y Mesa fundó el Diario de Lima, lo que fue el primer ejemplar de prensa escrita en el Perú, abriendo un camino hacia diversas etapas que con el correr de los años fueron desarrollando la comunicación escrita, radial, audiovisual y virtual. Fue en honor a dicha labor de Bausate y Mesa que el primero de octubre de 1953 se hizo oficial la celebración del Día del Periodista Peruano, mediante decreto supremo 2521, firmado por el entonces presidente Manuel Odría. Es por ello que cada primero de octubre la sacrificada labor de redactores, reporteros, fotógrafos y camarógrafos, tanto del impreso, radio, televisión y web, es reconocida por llevar diariamente los sucesos de actualidad del quehacer nacional y internacional. Hoy, primero de octubre, Día del Periodista Peruano.